¡Salud! ¡Luz a la señora Ruperta! ¡Lala, la canto para les de novena! ¡Lala, la canto para les de novena! ¡Lala, la canto para les de afín! ¡Esta noche es buena y no hay que dormir! ¡Lala, la canto para les de novena! Dale que esta noche es la noche buena, nada de nada es ver así, que esta noche es buena y no hay que dormir. La señora Ruperta, el talla su marido para el vino, vino para que Dios te salúe, un trino de batango vino. La señora Ruperta, el talla su marido para el vino, vino para que Dios te salúe, un trino de batango vino. La señora Ruperta, el talla su marido para el vino, vino para que Dios te salúe, un trino de batango vino.